El grupo FLEZAN tiene 40 años de presencia en Chile y tiene 15 años de presencia en Perú. Nos dedicamos principalmente al desarrollo de soluciones constructivas, que integra desde etapa temprana la preparación de suelo hasta la entrega de un edificio comercial o habitacional. Nosotros llegamos a RindeGasto en el año 2018, estábamos desarrollando iniciativas de despabilización. Uno de los puntos críticos en nuestra operación diaria era el manejo de las rendiciones. Antiguamente los gastos se rendían a través de un formulario, era un formulario que entregaba a contabilidad, donde uno juntaba todas las boletas, todas las facturas, bien corcheteadas para que no se pierdan, y luego teníamos que pasar por un proceso de revisión que pasaba por distintos gerentes o jefes. Este proceso tardaba la manualidad aproximadamente semana y media, dos semanas. Ahora con RindeGasto nuestro proceso de dos semanas se acortó a cuatro días aproximadamente. Antes, sin la plataforma RindeGasto sucedía mucho que a los rendidores se les perdían la boleta, acumulaban muchos documentos, entonces después ya no se les extraviaba. Pero ahora con RindeGasto ellos tienen la facilidad de sacarle una foto, dejarlo en su galería, subirlo después mediante un informe, acumular todos sus gastos, los suben mediante un informe, y eso nos ha optimizado en un 90% los tiempos entre el rendidor, del minuto que rinde, hasta que nosotros le pagamos. Es muy fácil porque tú tomas la foto del documento que vas a rendir, puede ser una factura, una boleta, y la subes a la aplicación en el momento con la cuenta a la que va imputado. Como antes no usábamos RindeGasto, no teníamos manejo ni control de qué se estaba rindiendo, ya que como era papel no teníamos control de lo Excel ni nada. Hoy en día RindeGasto tiene una opción de exportación de datos y reportería que nos permite tener control y poder hacer gestión de las cajas chicas, de qué están rindiendo, cuánto están rindiendo, nos permite tener ese mayor control. En reportería lo que más ocupamos es el tema de lo gráfico, ya que nos permite filtrar dentro de la misma visual políticas, centro de costo, rendidores, y eso te va mostrando un gráfico y eso se puede exportar totalmente y es sumamente práctico. Por ejemplo, si tengo visitas a obra, estoy mucho más tiempo en la obra, por ejemplo, y no tengo que perder tiempo en rendir o llegar a rendir de vuelta a la oficina o a la casa. Eso es como lo que más gano, en el fondo, es tiempo. Funciona muy rápido, tengo acceso a ver las boletas en detalle a través de la fotografía que tomaron, hacer identificación si el gasto corresponde o no, puedo ver la fecha, la hora, puedo ver el proveedor, puedo ver dónde se emitió esa boleta. Como aprobador, la revisión es muy sencilla. Como experiencia personal, me gusta mucho la plataforma, es muy amigable, te permite enseñar de forma muy rápida a las personas, rendidores, aprobadores, así que es una muy buena herramienta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!